Así de animada fue la grabación de Soy tu obsesión, tema de la superserie de Telemundo, La Doña 2. Nuestra protagonista Araceli Arámbula y la explosiva Gloria Trevi formaron una exitosa dupla a la que se unió otro talentoso, el productor Armando Ávila. Y que está muy padre. Está muy padre y yo estoy muy, muy contenta porque me siento muy afortunada. Gracias por su talento, por invertir horas en esta canción, que es una canción que va dedicada con mucho amor para toda la gente a través de la serie de Mi Doña 2. Pero gracias, mi Gloria hermosa. Gracias, Armandito, por su tiempo, su talento, por ser tan maravillosos y creativos. Ay, pero qué mala la Arámbula. Estas son imágenes exclusivas de los gratos momentos en el estudio de grabación donde se gestó el tema que ha encantado a los fans durante toda la serie que hoy llega a su fin. Bueno, a mí me encantó la canción, creo que te queda preciosa porque es una canción así como tú, sabrosa, pero fuerte, dominante, decidida. Está muy, muy linda la letra, el ritmo, el arregla. Nuestra doña no reparó en agradecimientos en torno al logro alcanzado con Gloria Trevi y Armando. Es para mí una, es maravilla, es una fortuna y me siento muy honrada de que estos dos eran destalentos. Mira que Gloria la admiro desde hace muchísimo tiempo y Armandito, pues ahora ya desde hace unos meses. El honor es mío. No, pero han hecho grandes éxitos y la verdad es que esta canción ojalá que tenga esa misma fortuna y esa, ahora sí que está hecha con mucho amor.